Lectura del Santo Evangelio de hoy Martes, 8 de diciembre de 2020 Hoy, el Evangelio, celebramos la Inmaculada Concepción de la Virgen María Primera lectura Lectura del Libro del Génesis Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán y le preguntó dónde estaba. Él contestó Te sentí en ir por el jardín y me dio miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Dios le preguntó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Será que comiste del fruto del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió La mujer que tú me diste para que me acompañara fue la que me dio de ese árbol y yo comí. El Señor le preguntó a la mujer ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer respondió La serpiente me engañó y comí. Entonces le dijo el Señor Dios a la serpiente Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Caminarás arrastrándote y comerás polvo por los días de tu vida. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. La descendencia de la mujer te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios Salmo responsorial El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Canten al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo El poderoso ha hecho obras grandes por mí El Señor da a conocer su victoria Revela a las naciones su justicia Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El poderoso ha hecho obras grandes por mí Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios Aclama al Señor Tierra entera Griten, vitoreen, toquen El poderoso ha hecho obras grandes por mí Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en la persona de Cristo Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en la persona de Cristo Antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irrepoluchables Ante Él por el amor Él nos ha destinado en la persona de Cristo Por pura iniciativa suya a ser sus hijos Para que la gloria de su gracia Que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo Redunde en alabanza suya Por su medio hemos heredado también nosotros A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo Seremos alabanza de su gloria Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo Envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret A donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente de David La joven se llamaba María El ángel llegó a donde ella y le dijo Alégrate, llena eres de gracia El Señor está contigo Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar ¿Qué significaría ese saludo? El ángel le dijo No temas María Que Dios ha tenido predilección por ti Mira, vas a concebir y a dar a luz un hijo varón y le pondrás el nombre de Jesús Será grande, más aún se le concederá como hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de su padre David Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre Pues su reino no tendrá fin María le respondió al ángel ¿Cómo puede ser esto, siendo yo virgen? El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo Por eso, a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios Además, debes saber que tu parienta Isabel también ha concibido un hijo A pesar de su vejez Y ella que decían que era estéril Ya está de seis meses Porque para Dios no hay nada imposible María contestó Yo soy la esclava del Señor Que se cumple en mí tus palabras Y el ángel se retiró Palabra del Señor Apreciados amigos de esta comunidad Oraciones Camino al Cielo Gracias por estar presentes en el Santo Evangelio de hoy Si aún no te has suscrito a este canal Te invitamos a hacerlo y a compartir este video A tus familiares y amigos Para que la Palabra de Dios llegue a todos los hogares La fiesta de la Inmaculada Concepción La fiesta de la Inmaculada Concepción es el día de celebrar nosotros Que el don de Dios precede a todo Que Él nos eligió antes de crear el mundo Nos amó primero y que estamos llamados a decir sí O hágase en mí A esa orientación primordial en cada nueva situación No es la fiesta de la virginidad de María Ni menos aún de su purificación fisiológica Es la fiesta de la fidelidad De su permanencia y la nuestra en el sí permanente A lo indicado por Dios en nosotros Del no al poder de la serpiente La fiesta de la Inmaculada no desdice Ciertamente del clima de la viento Estamos celebrando la venida del Hijo de Dios Él va a ser el protagonista de nuestra fe y de nuestra alabanza Pero también recordemos que Dios puso junto a Cristo a su madre La que lo esperó La que le dio a luz La que lo mostró a los demás La fiesta de la Inmaculada surgió en el oriente El año 1854 el padre Pío IX declaró dogma de fe por María Por singular privilegio fue preservada de toda mancha de pecado Ya desde el momento de su concepción La iniciativa es de Dios Que actúa por su Espíritu Y envía como salvador a su Hijo, Jesús Pero esta iniciativa de Dios Encuentra la respuesta de una humilde jovencita de Israel Que ha sido la elegida La llena de gracia La que se muestra plenamente abierta a la palabra Y disponible para la misión encomendada Y así, sin saberlo ella Se convierte en la representante de todas las personas Que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento Han sabido responder Sí a Dios Hágase en mí según tu palabra Reflexionemos, queridos hermanos ¿Ha terminado en Cristo para siempre la enemistad generada en los orígenes de la creación? ¿Expresamos con todo nuestro ser la alegría de habernos encontrado con Cristo y su salvación? Señor, gracias por darnos a María como Madre y modelo de nuestra vida Contemplar su gozo, su actitud de acogida y aceptación Su humildad nos motiva a exclamar con gozo Enos aquí, Señor Amén Padre nuestro, que estás en los cielos Te doy gracias hoy día Como todos los días Por permitirme ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas y esperanzas para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno con que me alimento Te doy gracias por los seres queridos que tengo Por despertarme Y tener una cama y un techo Gracias por todos estos regalos que me has otorgado Y bendíceme para que nunca me falte nada Estoy, Padre, eternamente agradecido Porque cada día Representa una nueva oportunidad Que tú me das Y espero tu guía Para aprovecharlo y servirte Amén